Hoy les vamos a mostrar los enchapados en madera natural que tenemos en multiplacas. En este caso tenemos acá en Paraíso, tenemos tipo Petiribí, Huatambú y Cedro Boliviano. Ambas vienen en aglomerado y en MDF. Vienen presentaciones de 2,75 x 1,83 o 2,60 x 1,83. Eso va a variar de acuerdo a disponibilidad. El espesor es en 18 milímetros. Esto, a diferencia de una melamina, la terminación es una chapa de madera natural que se puede lustrar, barnizar, laquear, algún acabado satinado como una madera maciza. Acá tenemos la placa, la madera virgen. Vamos a simular un laqueado o un barnizado con una esponja húmeda como para ver cómo nos quedaría.